Los Belcas, auténticos, canarios de oro Un domingo por la tarde yo salí a bailar Tus amigos me dijeron vamos a gozar Hay que sorpresar, lleven mi vida Conocí el amor, puro y sensual Hay que sorpresar, lleven mi vida Conocí el amor, puro y sensual Los Belcas Tus ojitos que me miran son dolos ceros Tu sonrisa y tus labios como me gustan Dame tus manos y tus caricias Yo seré tu amor y tú para mí Dame tus besos, besitos de amor Hay que domingo y domingo de amor Y nos vamos para Tanta, Arequipa, Cúdico, Juancabelica y Bolivia Los Belcas del Perú